¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Madwell y hoy estamos aquí nuevamente en TVS Prohistoria y como ya se fijaron vamos a hacer una tier list de personajes SR que va a ser la versión 2.0 por el hecho de que le faltaba mucha información a la primera tier list había personajes que estaban bajísimos y a día de hoy eso están casi top por así decirlo entonces va a cambiar mucho el orden de esos personajes así que eso y además el asunto de las pasivas que se activan en la banca también influye mucho así que vamos a darle esta buena revisión y vamos a comenzar de una vez bueno en primer lugar tenemos aquí a Aegis que la tier pasada yo lo puse al final de la tabla tenía aquí era merecido en todo caso que no aportaba nada sin su pasiva con la pasiva yo lo pondría acá en C por el hecho de que da bonificación a la defensa a los monotipos de agua también da bonificación a la defensa si tenemos algún un equipo de que use lanza no es mucha la bonificación pero está bastante bien igual simplemente por eso por el hecho de que el protagonista y uno de los protagonistas mejor dicho y que se le puede sacar la pasiva bastante bastante fácil eso no va a Aegis en su versión SR no 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 está para llegar tan alto así que ahí no va después tenemos a Anis si bueno Anis eh ya ahí yo la puse la tier disfasada ya yo la puse en la tier C porque no tenía considerada la pasiva simplemente por eso tiene un 40% de inflige debilitación también así que tampoco está tan mal simplemente poner la pasiva la voy a poner acá en B está bien un 15% más de daño para los aliados de tierra de gratis no hay que hacer ningún tipo de hit así que está bastante bien eso así que por eso se le gana estar aquí en B después tenemos a Arche la tier disfasada la puse en B perdón ehm que lo tengo por aquí visto aquí ya también la puse en C vamos a revisar por qué bueno aquí da con su pasiva da un más 5% de reducción del cooldown de los aliados que sean de tipo fuego un 5% es bastante bajo la verdad pero tenemos otro personaje que hace lo mismo si no me equivoco es Laila Así que esas bonificaciones se podrían sumar Se supone Deberían destaquearse Y además de eso puede infligir quemadura y debilitación No está tan mal Aún así yo creo que se va a quedar igual en C No sé Ni con pasiva yo creo que le podemos sacarle Mucho partido Que en el 5% es bastante bajo Aunque le sumemos la de Laila Que si no me quedo con Laila Vamos a revisar ¿Dónde está, hija mía? Sí Bueno en este caso es de los de arte mágica Así que bueno En todo caso cual se beneficia En fin La voy a dejar aquí Porque no es tanto Con su pasiva no es tanto Bueno es ¿Cómo se llama este tipo? Bruiser Se me olvidó Perdón Bruiser Bueno Bruiser es un gran personaje Tiene mucho ataque Bastante bien ahí La Tía de Laila pasada yo lo puse En Tier C igual Aquí si lo tenemos con su pasiva Le va a dar un más 29% de ataque A todos los aliados que usen artes marciales Tenemos curiosamente Entonces ahora Ako Haku Maiden Ya sabemos ya lo que hace Así que simplemente En un turno Pum Listo Y tenemos un más 29% de De ataque Así que bien excelente su pasiva Para un Un equipo de artes marciales Está excelente Así que puede ir perfectamente en la banca Y no hay ningún problema Y además se puede bustear su propio ataque Un 10% No está mal Así que está bastante Bastante bien Simplemente por eso Le vamos a subir aquí a B Está bastante bien Como digo Si lo vamos a poner en un monotipo de Artes marciales Podría estar aquí incluso No sé si está tan topis Pero lo voy a dejarlo acá Está bien Total Uno de los personajes Que da más bonificación Artes marciales Así que Se lo merece Lo voy a dejarlo acá En nada Bueno El siguiente Aquí tenemos a Gaius Digo Kaius Que me confundo Con los nombres Perdón Bueno Kaius Da un más 5% de ataque A todos los aliados Y un más 12% de ataque A los aliados de agua A los 20 hit Su pasiva no está tan mal Y es un buen generador De cadena Así que está bastante bien Yo lo puse nada De hecho La voy a dejarla igual Sigue siendo un personaje Bastante rentable Aunque 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 Como es un personaje CR Y si bien tiene Pasivas O sea Artes que la Yuna Genera al combo Como estar al frente Es como un Un poco cuestionable Pero a día de hoy No tenemos muchos personajes De agua Así que De momento Se puede quedar aquí Bastante bien Como para ponerlo En el plan terticular Puede estar bastante bien Ya después la banca No sé La bonificación Tampoco es tanta Ya Es un Tendrían un más 17% Pero Puede venir bien Igual Esa es la cosa Al final Después tenemos aquí A Cheria Cheria Yo le puse la tier C Anteriormente Cheria da más Un más 6% de ataque A todos los aliados De tierra A los 20 hit Y un más 20% De ataque A los aliados Que usen dagas A los 20 hit Tiene una buena generación De combo Un 12 hit Y su ataque básico Ataca 6 veces Así que EVE es un Personaje muy muy bueno Obviamente No tiene mucho ataque Así que Su 6 hit En ataque normal No es mucho Yo le puse la tier Liss A ver La puse acá Por el hecho de que Todavía no tenemos Equipos de dagas Por lo tanto No puede explotar Lo que debe Así que Lo voy a seguir Dejando acá Pero aún así Si salen equipos de dagas Podría estar acá O acá Pero de momento No tiene mucha utilidad Si se queda aquí Después siguiente Tenemos aquí A Decel Yo Decel Lo puse La tier C Que error De mi parte Pero Decel Es muy muy bueno Muy bueno En especial Si lo combinamos Con su compa Bueno Decel ya saben Da un 23% De defensa A todos los aliados Que usen Arte mágica Ya hay monotipos O sea Equipos de artes mágicas Bien consolidados Así que Él puede venir Excelente Colocándolo De la banca No hay ningún problema Con su pasiva activa Y tiene un ataque En área Bastante bueno Ataca a todos Los enemigos Y lo pueden venerar Así que está Muy 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 bien Yo le voy a ponerlo Aquí en A Porque es un Muy buen personaje Podemos invertir Nuestros recursos En él Y no nos va a defraudar Así que está muy bien Bueno Vamos a continuar Tenemos aquí a Eleanor Mi querida Mi querida Chica meme Bueno La tierle de espasaje Yo la puse aquí en D Eleanor es un personaje Que ataca en área Sus dos ataques Hacen daño en área No está mal No es mucho el ataque Que hace El daño que hace Con su pasiva Da defensa A los aliados Que usen Que usen lanza De momento Como digo Los personajes con lanza Todavía no terminan De explotar Porque no hay Aparte de ejes Como SSR No hay nadie más Así que No sé Lo voy a dejar aquí En D Todavía Como digo Cuando salgan mejores personajes De lanza Tal vez Tal vez la ponga más alto Pero por ahora Se va a quedar ahí Pero bueno Siguiente Tenemos aquí A Elis Muy buen personaje Yo la puse en A Se lo merece Está aquí muy bien Elis ¿Dónde estás? Aquí Bueno Elis Da con su pasiva Un más 20% De daño De ataque A todos los aliados De oscuridad A los 20 hits Ya no es tan difícil Obviamente llegar a los 20 hits Así viene bastante bien Tanto en un monotipo De oscuridad No sé En algún equipo Con daño en área También puede servir Bastante Obviamente Dejándolo en la banca Y tiene también Un ataque Que puede generar 10 hits Así que Para iniciar cadenas También está muy bien Y que puede envenenar De paso Nada mal Y tiene mucho ataque Ya Tiene 2260 Es uno de los De los mejores atacantes De SR Está como en Top 3 4 Por ahí Está top 4 Entre los SR Bastante bien Así que Muy muy bien Así que Se lo merece estar De momento en A Ya No es tanto como para dejar De C Así que Está bien ahí Eso Bueno A 1000 Ya sabemos Ya lo que es A 1000 Así que No hay mucho De que decir Simplemente Se queda aquí En C Y ya Con su Willfire Ya simplemente Lo dejo Está muy roto Así que Simplemente eso Nada más que decir Vamos a pasar al siguiente Farah Bueno Farah yo la puse en D ¿Dónde está Farah? Aquí Farah no es un mal personaje Ya la La usé bastante Tiene mucha utilidad Porque Farah Tiene un ataque Que puede infligir debilitación Y además Tiene una curación A un personaje Es un 35% Pero aún así No es tan bajo No está tan mal Y su pasiva Da HP A todos los salidos Bueno Todos los salidos Recuperan un 11% de HP Cuando se inicia Una nueva oleada Obviamente Esto es para Más que nada Para Para farmear escenarios Así Simplemente Como para el modo historia Pero No sé No vale la pena Sacarle la pasiva Simplemente Pero en cuanto a su usarte Está muy bien Se me puede sacar Bastante provecho Así que No lo pondría aquí en B Mejora bastante Simplemente Subiéndole La curación Al máximo Puede rendir bastante bien La debilitación Obviamente Está muy bien También para Ray Por ejemplo Está excelente Los que ya tienen Por ejemplo A Rita Ya saben De lo bueno Que es debilitación Rita Maiden Por ejemplo En fin Vamos a seguir Tenemos aquí A Gaius Ahora Bueno Gaius Yo lo puse En la tierra A Es muy buen personaje Se va a quedar en A Igual Todavía Bueno Gaius Con su pasiva Daba un más 20% de ataque A todos los salidos De fuego A los 20 hit Como iba Ya tenemos A Kojaku Maiden Así que Él Le va a hacer El trabajo A él Así que Él Tranquilamente Puede estar en la banca Esperando Así De ahí Tranquilito Y todos los demás Se van a ver Beneficios De su pasiva Así que Está excelente Y si es que Llega A la salida A combatir Puede generar 14 hit Así que Viene muy bien Para iniciar cadena Y se bustea El ataque Así que No está Nada mal Muy bien Después Tenemos aquí A Gaius O Gaius Como lo prefiero Gaius Yo lo puse En la tierra D Ok No un mal personaje Para nada Después Que le vi La utilidad Que en su momento Lo veía bastante Me Yo lo voy a poner Aquí en B De momento No sé si Puede ser Tanto para dejarlo En A Pero en B Está bien Porque lo dejo En B Bueno Su pasiva da Un más 15% De defensa A los salidos Excelente Lo mejor De Gaius Es su Su arte Que hace Que puede infligir Dispel a un personaje Que tiene un 70% De acertar Así que está muy bien Como digo En torres Faltas más Se puede ver Bastante Le podemos hacer Bastante utilidad Ahí Hay varios jefes Que se bustean O que reciben buff Así que Él puede venir Bastante bien Y además Puede subir La defensa De algún personaje O a sí mismo Y no es poco Un 40% Así que está Bastante bien Como un buen Personaje support Está bastante bien Así que Por eso Se ganó Estar en B En esta tier list Así que Nada mal ahí Ya ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos a Jude O Jade Mejor dicho Perdón Le dije Jude Es mucho para ti Dijo mío Es mucho Bueno En Jade Su pasiva Da un 5% De probabilidad De resetear El cooldown De las artes Ya es Lo mismo Que ¿Cómo se llama? Que Que Arche Sí Arche Era Pero Eso No tiene ninguna utilidad A día de hoy Todavía no tiene Ninguna utilidad Sus dos artes Son bastante Me Tienen un poco Culdown Pero Es malísimo Otro personaje De lanza De hecho También Así que Por eso digo Que los personajes De lanza Todavía no terminan De despegar Dejan bastante Que desear Pero Bueno Ahora llegamos a uno De los personajes Top De esta tier list Kanata En su versión SR La versión anterior Yo lo puse En B Yo ahora Lo voy a poner Aquí En S Simplemente Por el hecho De la pasiva Por eso Porque Aquí Vamos a ver El tiro Bueno Kanata En su versión SR Da un más 11% De ataque A todos Los aliados Sin importar El evento O tipo De arma Su Rending By En versión SR Tampoco está mal Puede ser 7 hit Está bastante bien Y un 110% De daño No está mal Obviamente Lo vamos a usar Por la pasiva Y lo vamos a usar En la banca Así que Va a venir excelente En cualquier equipo Y si lo combinamos Por ejemplo Con Rondolin Podemos tener Hasta un 22% De ataques Así De gratis Así que No está Nada mal Pero obviamente Tenemos que sacarle La pasiva Sin su pasiva Bastaría Aquí en B Pero En este caso Estamos considerando Pasiva Así que Se queda aquí En S Muy muy buen Personaje Muy recomendable Porque le va a servir No solamente Para arena Le va a servir Tanto para Rai Para Torre Fantasmal Los que ya han visto En los videos Que estoy subiendo De Torre Fantasmal Ya saben ya En qué lugar Lo ocupo En alguna En la batalla Está muy muy bien Ganata Vale mucho la pena Invertir en él En la versión SR Bueno Vamos a seguir Vamos a pasar Con Core Core Otro personaje De Luz SR Está muy bien Yo lo puse En A No en B Si lo voy a dejar En B todavía Igual está bastante bien Bueno La pasiva de Core Da un más 15% De ataque A los aliados De Luz Así que Está bastante bien Como digo Con la pasiva En la banca Está excelente Y además Tiene dos Artes Que le pueden Bustear su propio Ataque Cada uno Bustear un 10% Así que no está mal Ya Siguiente Kyle Kyle Yo lo puse En la tier D Vamos a revisar Por qué Bueno Kyle La pasiva Da un más 8% De HP máximo A todos los aliados Ok Y un más 3 puntos Do L Para los aliados De viento Cuando usen un arte Obviamente Tienen que ser Personajes de SSR Para que ganen Puntos Do L La verdad No está mal No está mal Si vamos a tener Un monotipo De viento Puede venir Excelente Esos 3 puntos Aunque sean 3 puntos Todo suma Al final Y tiene un 30% De infligir Weak O un enemigo Es bajísima La probabilidad Pero Si en este caso Estamos considerando La pasiva Puede venir bien No se va a quedar En D Lo voy a dejar Aquí en C No es para tanto Para dejarlo en B Está bien en C Ya Subió un puesto Por lo menos Bueno Siguiente Tengo aquí A la isla Bueno La pasiva Da un más 3% De cooldown A los salidos Que usen En artes Mágicas Un 3% Bajísimo Así que No le vamos a Ganar tanto Provecho Y recuperación De vida De un 4% Cuando iniciamos Una nueva ronda Así que Está bastante Pero puede Servir bastante Con su Do Arte Su Do Arte Hacen daño Una Hacen daño En área Y la otra Individual Si no me equivoco Si Esta cual Lo bueno Es que ambas Poden infligir Quemadura Así que No está tan mal Así que La voy a dejar Aquí en B Puede ser Una buena opción Si no tenemos Por ejemplo A Luke A Luke Por ejemplo Puede venir bien Ella Para Torre Fantamal Por ejemplo Simplemente por eso Pero por pasiva No vale la pena Es mejor invertir En la En la memoria Stone Así que Eso Después tengo aquí A Leia También la puse En C ¿Dónde está Leia? Aquí Bueno La pasiva de Leia Es lo mismo Que Leila De reducción Al cooldown De las Arte Tiene un 5% Eso sí No está mal Tiene recuperación O sea Curación De un 45% A un aliado Igual no está mal Y tiene un ataque De Ah Y tiene un segundo Arte Que hace un 210% De daño Es bastante elevado El daño Que hace Así que Tampoco es que Este tan mal Pero No es para tanto Como para ponerla En B Así que se queda en C Todavía Muy bueno No es para tanto Si no tienen algún Healer A cuando estén comenzando En el juego Quizás Les puede servir bastante Por el 45% No está mal Pero Hay otra opción Como healer Mucho mejor Que le va a hacer Que le va a hacer Mucho provecho Está por ahí Después van a llegar a ella Bueno Maguilo Maguilo Yo la tenía en C No lo merece estar en el C Tiene que estar más arriba Vamos a revisar De inmediato Bueno La pasiva de Maguilo Da un más 6% de ataque A todos los aliados de agua Está bastante bien No es tanto Pero Todo suma Como digo Y tiene recuperación De vida De un 5% Cuando se inicia Una nueva oleada Así que Es bastante me Pero lo mejor De Maguilo Son sus dos Artes Su Arte 1 Puede Reduce un 5% El ataque De todos los enemigos Está bastante bien Porque es un ataque Que le afecta a todos Y el segundo Es un ataque en área También Que tiene un 20% De envenenarlo Así que está muy bien Se usa mucho en arena Así que Es muy buen personaje Yo le voy a ponerlo aquí Porque vale mucho la pena Tanto subir a ella Como subir su memoria Stone Puede ser muy bien Cualquiera de las dos opciones Bien excelente Pero como personaje No está nada mal Coño Que no me sale En fin Tenemos aquí a Malik Malik Donde lo puse Aquí en B Bueno Malik Tiene un más 20% De ataque A todos los salidos de tierra A los 20 hit Y tiene un arte Que hace 15 hit Así que bien excelente Para iniciar cadena Está muy muy bien Como dije Lo puse en B Vamos a dejarlo aquí Es que No dejémoslo aquí en A Este personaje Bastante bueno Tanto como personaje Como memoria Stone También vale mucho la pena Porque la memoria Stone Da evasión Así que A todos los personajes Que usen SPA Y puede ser Una muy buena inclusión A los equipos Muy bien ahí Y bueno Ahora se viene La diosa de este juego El ángel iluminador La sonrisa masiva Es hermosa del juego La cosita mas kawaii Que total Ok Bueno Mucho Mucho Tiene una sanquilla Misela A Misela yo la puse En tierce Que equivocado estaba La voy a ponerla acá Directamente Pero Se lo merece Ok Se lo merece estar ahí En C En S Perdón C Bueno Misela Con su pasiva Da un más 11% De defensa A todos los aliados Sin importar Elemento Ni tipo de arma Tiene una curación De un 40% Sobre algún aliado Es menor Que Leia Ya Pero Como personaje En general Es mucho mejor Y su ataque Igniting Pilar Hace un 180% De daño Tampoco es tanto Pero no está mal Pero obviamente Lo mejor Es por su pasiva Ya Como es uno De los protagonistas Se lo puede sacar fácil Así que Les recomiendo Mucho sacarle la pasiva Les va a venir muy muy bien En cualquier equipo Y obviamente En la banca Así que Eso Siguiente personaje Que tenemos aquí Tenemos a Norma Otro personaje topísimo Que hay simplemente Aquí en Quiere ese También Yo antes la puse En tier B Para que Ni lo usaba Casi O sea Sabía lo bueno que era Pero Ya después Cambia la idea Y su pasiva Está también muy bien Tiene un más 11% De HP máximo A todos los aliados Está excelente Para brindar Mucho más soporte Así que está Excelente La bonificación de ataque A todos los aliados Y recupera un 20% De salud A todos los aliados Obviamente un 20% De recuperación No es tanto Pero Si la revisamos Cuanto da Su tablero de ascensión Aprovechando Que estamos aquí Vamos a ver Si tiene Si puede mejorar La recuperación Vamos a revisarlo De inmediato Imagino que está El tablero Sí Está Esperamos que carga un poquito Vamos a buscar Debería tener Debería ser muy difícil Que no lo tenga Si lo tiene Entonces tiene un más 10 20 Un más 30% De recuperación Ok Como dije Todavía no estoy seguro Si es un Si al total Si desbloqueamos todo esto Va a ser un 50% De recuperación A todos los aliados Si va a ser así Va a estar muy bien Muy bien Koja Kumain También tiene un más 30% Así que Van a seguir casi a la par Bueno a la par obviamente Pero eso Está excelente Así que es una muy buena inversión Para sacarle la pasiva Ok Así que Muy buen personaje Eh Filia Bueno Filia yo la puse en D Vamos a revisar Por qué Filia Su pasiva Da Eh Restaura el HP Un 9% Cuando se inicia Una nueva oleada Así que Es bastante Tiene un 100% De infligir veneno A un personaje Pero Bueno Simplemente eso Así que Se mantiene aquí en D Que no No Mal Siguiente Presea Yo la puse en la tier B Presea Excelente Si no me equivoco Es el mejor personaje En ataque Del OSR Vamos a revisarlo Exacto 2660 Mucho ataque Está muy bien Presea ¿Dónde está? Sí que mía Ok Y Presea Su pasiva Da un más 6% De ataque A todos los aliados Y un más 11% A los aliados Que usen Hachas De momento Solo está Presea Así que No le estamos sacando Mucha utilidad Y tiene un arte Que se buste a sí misma Un 20% De ataque Está excelente Así que puede hacer Mucho daño Porque su segundo arte Hace un 240% De daño Una exageración Simplemente por eso Presea se merece Estar aquí En A Muy buena inversión También Tanto el personaje Como la memoria stone Son muy buenas inversiones Eso ¿Qué más tengo aquí? Tengo a QQ Yo la puse aquí En tier B ¿Dónde estás? Aquí Bueno Su pasiva Da un más 10% De ataque A todos los aliados A los 20 hit Y un más 10% De ataque A los aliados Que usen Lanza A los 20 hit Y puede bustear Y puede bustear El ataque De todos los aliados Un 5% No está mal Hace 9 hit Con su otro arte Así que también Viene bien De los personajes SR que usa en lanza El mejor personaje Que hay Por lejos Yo la puse en B ¿Cierto? Sí Se merece estar aquí en B El mejor representante Del tipo lanza Así que está muy bien Siguiente tengo a Rapido Yo lo puse en la tier C Bueno Rapido da un 23% De defensa A los aliados Que use en Daga Así que de momento No la está aprovechando mucho Y un 30% De infligir debilitación A un enemigo Y lo puse acá ¿Cierto? Sí De momento yo lo voy a dejar Aquí en C Todavía Porque hasta que no salgan Mejores personajes De tipo Daga No va a explotar Lo que debe Simplemente eso En cuanto aquí A Rokuro Ahora Rokuro yo lo puse En Tiara Sí No hay mucho que decir De Rokuro Está muy bien Pero igual lo vamos a revisar Bueno La pasiva de Rokuro Da un 20% De ataque A los aliados de tierra Es la misma Que tiene Malik Y por lo tanto Tener a Malik Y a Rokuro Con sus pasivas desbloqueadas En la banca En un monotipo de tierra Va a estar muy muy fuerte Así que Hacen mucho También un 40% De gratis Está excelente Bueno No de gratis Obviamente Llegando a los 20 hits Pero Pueden agregar Aquí si quieren A Kohaku Enlace el trabajo De una Así que Está excelente Y además Tiene un 40% De infligir Willfire Así que Está muy bien Como alternativa A Emil Después tenemos A Rondolin Otro personaje Que está muy bien Yo la puse En la tierce Anteriormente Ahora yo la voy a poner La de nada Porque sirve Bastante A Rondolin Se ve mucho En arena Porque tiene La misma pasiva Que Kanata Da un 11% De ataque A todos los aliados Está muy bien Y puede castigar Willfire En un enemigo Tiene un 30% Eso sí Pero no está nada mal Y tiene un ataque Que hace un 200% De daño Excelente Y el otro También hace un 220% Así que mucho daño Hace No tiene mucho ataque Pero aún así Su utilidad Es Su pasiva Ya ponerla en la banca Y simplemente eso Así que puede Combiar muy bien Combinarla con Kanata En cualquier equipo Así que Eso Muy buen personaje Vamos a revisar ahora A Rose Rose yo la puse aquí En tier B Si en B Si en B La banca es la K El hecho de que Se mantiene ahí Va a ser porque Bueno Su pasiva Da un Ah Da un más 4% De ataque A todos los aliados A los 20 hits Es poquísimo 4% Y el otro Da un más 6% De resetear el cooldown De las artes De los sacados Que usen espada doble Tenemos varios personajes Que usan espada doble Que son bastante buenos Pero Aún así Aún así No sé En B Está bastante bien Igual Es un muy buen personaje Igual Tiene daño en área Puede bustear el ataque De los demás aliados Así que Es un buen personaje Support Pero eso No le alcanza Como para llegar Así que Se queda ahí Después tengo aquí A Ruka Malísimo Ruka Pero con la pasiva Con la pasiva mejora Yo lo creo Pondría acá Incluso acá Porque bueno Ruka tiene un más 11% De HP A todos los aliados Así que Se le puede sacar provecho A eso Como personaje en sí Tiene un Más 40% De infligir quemadura A un enemigo Pero eso Pero eso Se pone la pasiva Dejémosla aquí en B Sin pasiva Yo lo pongo acá Porque no tiene utilidad Pero eso El siguiente Se viene de Rute En su versión normal Yo la puse en D Pero Rute Tiene bastante utilidad De verdad Su pasiva Da un más 8% De HP máximo A todos los aliados Y la otra Da un más 8% De ataque A todos los aliados A los 20 hit Aliados que usan espadas Perdón Y tiene un arte Que hace 11 hit A un enemigo Hace bastante daño Y el otro Puede infligir Dispel En todos los enemigos Así que está Muy bien En especial Para Torre Fantasmal Le va a venir Excelente Es una buena Adición al equipo Si ven Que están en algún Piso en que La mayoría De los enemigos Se bustean Le va a venir Excelente Si no es así Usen a Genius Si es solamente Un personaje El que está recibiendo Buffo A Genius Sería la mejor opción Pero si son varios Pueden usar aquí A Ruth Lo va a venir Bastante bien Así que Mejoro bastante En comparación A la tier list Pasada Después tenemos Aquí a Zenel Yo Zenel Lo puse En la tier C Zenel Perdón Da un más 11% De HP Máximo A todos los aliados De elementos fuego No está mal Y un más 8% De ataque A los aliados Que usen Artes marciales A los 20 hit Ya no hay problema Ahí Porque obviamente Podemos llevar fácil A los 20 hit Tiene un arte Que hace un 210% De daño Bastante Y el otro Puede aumentarse La defensa Asimismo Un 10% Lo mejor Obviamente Es su pasiva Está bastante Completa En ese caso En ese caso Voy a ponerlo En B Simplemente Por la pasiva Pero Si no Estaría bastante Bien en C Pero eso Siguiente Tenemos aquí A Veige En su versión Normal Vamos a bajar Un poquito Bueno Veige Su pasiva Da un más 7% De ataque A los aliados De agua Y un más 12% De los aliados Que usen Espadas largas Está Bastante bien Lo pueden combinar Con Kanata Con Kohaku Con Kanono azul O la verde Incluso También Le puede venir bien Pero obviamente La van a salir más provecho Con la Kanono azul Así que está Excelente Con su pasiva Y puede infligir Wig A un enemigo Que tiene un 50% Tampoco está mal Así que Yo le puse La D Vamos a ponerlo En C No Perdón En B Lo que mejora bastante Con la pasiva Está muy bien Y eso Bueno Después vamos a llegar Al otro personaje Que va a ser top Aquí Bueno Quedan dos tops De hecho Vicious En su versión SR Aquí Merecido En S Está muy bien Tiene una Su pasiva Si hay que cargar acá Bien Me falta un personaje Bueno Siendo acá Bueno Damos más 11% De HP máximo A todos los aliados Ya Como es uno de los protagonistas Le podemos sacar Bastante fácil La pasiva Así que Es una muy buena Inversión Además Como iniciador De cadena Está excelente Pero obviamente Su principal función Como SR Es mantenerse en la banca Y brindar Sustain A los personajes Simplemente por eso Así que Mereció estar aquí En S Bueno Ahora debería venir Yuna Pero No Se me olvidó Que no tenía Aquí la imagen Puesta Así que F Por eso Pero Yuna Como tal Como personaje SR Bueno Da un más 4% De defensa A todos los aliados Y un más 13% De ataque A los aliados Que sean de elemento Viento A los 20 hit Puede venir bien En un monotipo De viento Más sabiendo Los que se nos viene Ahora De la raid limitada Puede venir bastante bien Y obviamente Un muy buen personaje Para infligir debuffo En ataque Y en defensa Pero No sé Si vamos A llevarla En el monotipo De viento Le podemos Quizás sacar provecho Ya Pero no sé Queda a decisión De cada uno Yo la pondría En tierra Simplemente En A En ese Que va a ser Solamente Le vamos a sacar El provecho Para esta distancia En Como en completo Los demás personajes Valen mucho más la pena O sea Canata Misela Y vicio No hay mala opción Ya Si quieren invertir En ella No le va a salir No le va a decepcionar Así que puede estar Perfectamente Aquí en A No hay ningún problema De hecho ahí la pondría Pero eso Y el último personaje Que nos queda Es sabido Sabido Que su pasivo Da un más 23% de HP máximo Bastante HP A los aliados De Arte Mágica Así que como ya saben El equipo de Arte Mágica Está muy bien Tiene un ataque en área Que puede envenenar Y Perdón No de hecho sí Tiene un ataque en área Que puede envenenar Y el otro también Es un ataque en área Así que está Muy muy bien Así que Están en tierra Merecido Junto con su compadre Así que eso Eso sería todo Con respecto a los personajes SR que tenemos A día de hoy Obviamente me faltó Yura Pero Perdónenme eso Por favor Pero en fin Cambió bastante La tier list Comparada con la anterior Ya que Emil Ya no está solo Acá arriba Tiene bastante compañía Así que bastante bien Ahí Y la tier Ya no está tan llena Porque tenía bastante Pero eso A lo mejor Después cuando haga Una versión 3.0 Quizás ciertos personajes Cambien Ya Lo que no revisé Fue obviamente El hecho de la De los tableros de ascensión Porque tendría que revisarlos También Pero eso lo voy a dejar Después que salga La La RAI limitada Porque obviamente Vamos a tener los recursos Como para mejorar Los tableros de ascensión De ciertos personajes Así que yo creo Como para Tiempo después de eso Voy a hacer como la versión 3.0 Tomando en consideración El tablero de ascensión Ya Lo mismo voy a hacer Con la tier list SSR Así que también va a recibir Una versión 3.0 Y eso Vamos a dejar el video Hasta aquí Ya saben ya Si les gustó el video Se les agradecería mucho Un like Si se quieren suscribir La gente que no lo esté También se agradecería un montón Y si quieren estar atentos De los videos que subo Le pueden dar click A la campanita Y les va a estar avisando Las veces que yo subo el video Y subo videos de luna a sábado Ya lo saben ya Y nos vemos Para la próxima semana Para el lunes Con las noticias Talk de la semana Con las novedades Que se nos viene Con la actualización 1.0.4 Y a ver si es que tenemos Novedades de la RAI De la RAI limitada Y de algún personaje ex Que se venga por ahí Ya saben Así que eso Nos vemos para la próxima Que estén todos muy bien Fúense Y nos vemos Bye